Esta mañana la candidata diputada federal y coordinadora de las campañas federales del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, se reunió con los candidatos nayaritas con el objetivo de fortalecer sus campañas a través de dar a conocer las propuestas que ofrecen a la gente, como es llevar a iniciativa de ley, reformas y decisiones que den certeza sobre la mejora de la calidad de la educación, entre otras. Asimismo, comentó que esta propuesta tiene que ver desde la infraestructura hasta la formación de los maestros, participación de padres de familia y los contenidos que se enseñan en las escuelas, entre otras vertientes, las que son fundamentales. Nosotros queremos, como muchos indicados, que la educación se convierta en una política de Estado, y que no se sujeta a los cambios de carácter nacional, a las diferentes decisiones que vayan permaneciendo en la vida del país. En los países más avanzados en la educación ha habido consistencia a lo largo de décadas y ha habido una gran exigencia por el mérito y el excelente. Este mérito es lo que va amantando y el esfuerzo de la gente educativa. Y queremos llevar esto al marco de la ley justamente para dar la certeza de que México no ha tenido este día en el mundo. Vázquez Mota señaló que ha estado muy de cerca con los candidatos que han solicitado un acompañamiento especial para cumplir con su deber de promover el voto para el próximo 5 de julio. Y en cuanto a que la ciudadanía anule su voto en las urnas, la exsecretaria de Educación Pública mencionó Un voto en blanco se va a confundir y se va a sumar al abstencionismo. Y que esto es una renuncia, un poder, que en el caso de nosotras las mujeres apenas conseguimos que nos reconociera muy entrado en el siglo XX. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que usar el voto, pero para cambiar y para transformar al país. Y esto es votando por la propuesta, por la candidata y los candidatos de mejor trayectoria, de mayor honorabilidad y trabajo. En el caso de Nayarit, pues los tenemos en acción nacional. Finalmente, la candidata a diputada federal añadió que Acción Nacional cumple con el objetivo de promover el voto, prueba de ello la buena respuesta de la gente. Lo que hacemos todos los días en la campaña, con propuesta y con aliento. Creemos en el poder del voto y queremos una participación ciudadana que es lo que le da poder y sustancia a la democracia en México.